Andros de Parera Andros de Parera Bravo, vive la aventura de Agua Brava En el espacio el éxito depende de cada detalle Los aparatos de las naves espaciales llevan pilas UCAR Porque son de confianza, rinden mucho y tienen gran duración Confíe en UCAR, aquí en la tierra, siempre que necesite pilas de larga duración Pilas Alcalinas UCAR, la energía que desafía al tiempo Parker presenta la nueva línea Arrow Toda la calidad Parker en un nuevo diseño para apreciar y ser apreciado Parker Arrow, te quiero Pon tu marca con un Parker Tenemos chica nueva de vecina Que se llama Farala y es divina Es activa, es hermosa, bondadosa Es ruidosa, cariñosa Ella es así Tenemos el nuevo aroma de la nueva mujer Se llama Farala y... Ella es así La pasión por la tecnología nos ha llevado a hacer un coche como el SEAT Ibiza Diseñado pieza a pieza con la colaboración de los mejores especialistas del mundo Con la fuerza del motor System Porsche Una máquina perfecta para llegar muy lejos en confort, en seguridad, en economía, en potencia La esencia se activiza la pasión por la tecnología Fue un día maravilloso, vivido minuto a minuto El aroma que sus manos dejaron en las mías fue el preludio de un gran amor Royal Ambré, Legren, París Hay un puzzle educa para ti Para regalar a Jaimitos Bailarinas Muñecas Estudiantes Indios Y vaqueros Los hay para los que tienen tiempo y para los que siempre corren Para papás Para mamás Y para pequeños Un puzzle educa es una sorpresa de encaje perfecto Una voz por el mundo Plácido domingo Nuestra voz universal canta sus mejores áreas y canciones Qué regalo para el oído El regalo de estas navidades En doble disco y cassette Deutsche Gramofon Este es el símbolo de un triunfo Un triunfo que sólo Philips ha logrado alcanzar Cien millones de televisores Philips Cien millones por todos los países del mundo Un triunfo que nos impulsa para seguir investigando Para seguir siendo líderes Únase a esta fuerza arrolladora Compre el televisor más vendido del mundo Compre un K-30 Ninguna otra marca ha llegado tan alto Siento en tu piel Agua profunda Fragancia joven Caricia viva Aspiro en ti Agua profunda Agua profunda de pareda Un regalo de navidad Hecho con amor Agua profunda de pareda Minuna otra marca ha llegado tan alto Agua profunda de pareda ¡Gracias!